Será esta tarde cuando la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo conozca medidas de coerción a los pilotos venezolanos que el pasado sábado intentaron sacar del aeropuerto La Isabela una avioneta incautada al ejecutivo del intervenido Banco Peravia, José Luis Santoro, quien está acusado de estafa, asociación de malhechores y violación a la ley monetaria y financiera. Claudia Rodríguez está en directo desde la Fiscalía y nos cuenta los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. La Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo pedirá prisión preventiva contra los pilotos venezolanos Víctor Daniel Álvarez Rincón, Alexander Lora, José Gutiérrez Gil y Jorge Luis Isechen Beato, así como también contra los técnicos dominicanos Yanduel, Andrés Caravaggio, Cabrera y Manuel de Jesús Valdés. Esos cuatro pilotos, junto con dos técnicos dominicanos, dirán la maniobra que usaron, cómo prendieron ese avión, cómo se montaron y gracias a Dios las autoridades a último momento impidieron la salida. Me parece pues que la justicia ha comenzado como en pie, una vez que pudo obtener la información un tanto privilegiada que solamente podía manejar la Junta Monetaria y la Superintendencia de Banco. Los pilotos están acusados de intentar sacar del país la avioneta propiedad de José Luis Santoro, presidente del intervenido Banco Peravia, pero su abogado niega que su cliente sea el propietario. No hay conocimiento alguno de que haya sido propiedad en algún momento de José Luis Santoro, por lo que nada hay que informar sobre lo que uno no tiene dominio ni propiedad. Asimismo, Francisco Taveras descartó que las autoridades hayan emitido orden de captura internacional, sino que solo fue una orden de arresto. Eso es lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias Claudia por estas informaciones.